Y estamos en competencia. Sé que no fui lo suficiente fe y pude darte lo mejor, amarte para que me amas, para que te quedas, pero te fallé. Yo solo quise quererte así, después de perderte aprendí, a valorar tu ausencia ya que la conciencia no me deja dormir. Fui cielo y no pude verlo. Como solo querías mi atención, y ahora te acuesto en otros brazos, colgada en otros labios, como me arrepiento. Yo solo quise quererte así, después de perderte aprendí, a valorar tu ausencia ya que la conciencia no me deja dormir. Pero dime si piensas en mí, como yo pienso en ti, vivo desesperado, extrañando el pasado, por favor vuelve a mí. Si, si tú no estás, ¿qué será de mí? Aquí no hay nada más que peces en el agua y se burlan de mí.